la nueva versión de ruby protagonizada por camila sodi jose ron y rodrigo guirao estrena este martes 21 de enero a las 10 una de las cosas más interesantes de esta nueva versión es que la historia transcurrirá en pasado y presente y también habrá nuevos personajes que les contare a continuación el primer personaje del que les voy a hablar se trata de carla es una mujer muy inteligente y es periodista ha decidido que la historia de ruby sea el mejor reportaje de su vida pues se obsesiona con su caso tiene todo lo de su estudio lleno con fotos y reportajes sobre ella ahora vamos con lucas quien tiene su propio imperio pocos como él saben de ese tipo de negocios ha acumulado una fortuna en sus oscuros negocios pero sin imaginarlo ruby se le convertirá en una obsesión y finalizamos con el esposo de carla quien es un policía bueno pero comienza a ver tanta corrupción en su trabajo que se cuestiona si nació en el país adecuado en el fondo anhela un golpe de suerte del destino y trabaja en el departamento de homicidios de méxico bueno esto fue todo por hoy cuéntanos si te gustaron los nuevos personajes dale like y suscríbete al canal